Igual la percepción del ciclismo a nivel global. Lo vives un poco de forma implícita, un palo gordo lo que ha pasado. Te tengo que preguntar por ello. ¿Qué te parece la sanción a Armstrong? Bueno, al final es una sanción que, bueno, si se ha juzgado y se ha demostrado que no ha cumplido las reglas, es normal que sea sancionado, ¿no? Sí que es verdad que te llena un poco de tristeza porque al final ha sido el corredor que más me ha marcado porque cuando empecé a montar en bicicleta, empecé relativamente tarde, con 15 años, pues fue el al que estaba dominando y, bueno, pues eso hizo que igual fuera un referente para ti. Y en ese sentido, pues bueno, sí que con cierto sentimiento de tristeza. Pero tu convivencia con él en el equipo cuando corrió estiros juntos en esta... fue complicada. Bueno, pues mi convivencia con él no fue la mejor posible, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, soy una persona que intenta apartar las cosas negativas y coger solo las positivas, ¿no? Yo creo que en esos años, pues también aprendí mucho, aprendí a convivir en momentos de tensión, de presión y, bueno, de cara a objetivos en el futuro que he tenido recientemente o los que espero que estén por ahí, me ha ayudado. Para cerrar este tema, he escuchado declaraciones tuyas que me daban bien la impresión en la que criticabas un poco el papel de la prensa, ¿cómo hemos tratado a los medios de comunicación en este caso? No, yo creo que en cierto modo, pues también se malinterpretaron igual esas palabras que dije, ¿no? Lo único que... lo que quería expresar era como diciendo que, bueno, que lo único que quedaba ya era que le echaran a la hoguera, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo al final luego también, pues muchas veces los medios de comunicación interpretan las cosas de una manera o de otra y, bueno, fue así. Bueno, hablamos ahora de 2013. Sabes que tu equipo va a tener una plaza segura en el Tour. Tu gran objetivo es ganar la ronda francesa. Bueno, pues sí. La verdad que muy contento en el sentido de que te da mucha tranquilidad a la hora de programar la temporada y que nos hayan concedido, pues, la licencia World Tour para estar en la máxima categoría. Y, bueno, pues de esa forma estamos automáticamente clasificados para poder estar ahí. Y, hombre, en principio este año sí que mi temporada girará en torno al Tour de Francia, ¿no? El último dos años no he podido estar. Uno porque no he podido estar y otro porque no he podido llegar en condiciones debido a que no estaba en mis planes del todo. Y, bueno, pues este año sí que me gustaría apostar para ganar. Más bien para luchar por la victoria. Luego ganar, pues, siempre es difícil. Bueno, dices luchar por la victoria. El recorrido a priori te viene bien. Hombre, es un recorrido que me favoreció con respecto al del año pasado. El año pasado era un recorrido, yo creo que para contar elogistas puros, un recorrido que estaba también, aparte, bastante limitado en montaña. Y este año, pues, es bastante diferente, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, yo creo que sea también, aparte de que me favorece un poco más, también favorece a los rivales directos, pero también sea más bonita para el espectáculo, que yo creo que también se trata de eso. Hablas de rivales directos. ¿Es más rival Fromm que Andy? ¿Parece que está ahora mismo más fuerte y más para la montaña Fromm que Andy? Fromm es un corredor que cada carrera de tres semanas que está corriendo va mejor. Y eso, pues, al final te hace igual que como estará más reciente, pues, sea un poco más en el candelero. También mirándolo desde el punto de vista que es más completo en cuanto a contrarrelo, ¿no? Es un contrarrelo, es un escalador que te puede ganar cualquier contrarrelo y eso, pues, te dificulta todo mucho más, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a Andy, que Andy, pues, en contrarrelo, pues, está más limitado y luego también, pues, lleva con una inestabilidad en el último periodo que tiene que recuperarlo. Y en ese sentido, pues, bueno, sí que pondría un poco por delante a Fromm, pero siempre respetando la grandísima clase que tiene Andy Schleck. ¿Crees que si Fromm no hubiera sido compañero de Wiggins en el último Tour, podría haber ganado el Tour? Hombre, Wiggins ha estado impresionante, sobre todo en contrarrelo, ha estado por encima de todos y en ese sentido, pues, es complicado decir, ¿no? Lo que habría pasado. Sí que es verdad que habría sido una carrera muchísimo más abierta, una carrera en la que se habían visto más las debilidades de unos y de otros, pero, bueno, sí que hay que reconocer que el momento de forma y el rendimiento que tuvo Wiggins en la contrarrelo fue impresionante. Nos dices, el Tour es tu objetivo. En tu calendario, ¿cabe otra grande más? ¿Cabe el giro, cabe la vuelta? Hombre, es...